... Silencio absoluto del Nacional. Brasil no va. No pasó a ser falsa. Brasil no va. Y no está Brasil. Ya me averiguará Juan Carlos por qué a último instante ha decidido no presentarse Brasil. No está Brasil. Se acrecienta la opción. Mala noticia para Brasil. Es increíble noticia para nosotros. Así que las posibilidades de medalla y ojalá de oro suben. Opa. Ya totalmente. Ya lo tuvimos. En Chile tiene relevos buenos. Cada uno de los tres reloques a la vez. Si son buenos tenemos opciones. Vamos Chile. Vamos Chile. Josefina Gutiérrez para iniciar esta aposta. Hay mucho nervio. Y vean cómo el silencio le gana cada vez más a la tensión. Vamos Chile. Ahí sí. Para la resta salida para estos 8% de la mano. Bueno, la salida de la Jocotena Gutiérrez para Chile. Está peleando opción de medalla Chile ahora. Josefina le entregará a Manuel Fernando Mackenna. Cayó y sobre el resto de Chile. Y después de la selección. Bueno, el bueno lo que hace es que se juega en definitiva. Y se juega la que va ahora en ese instante para entregar a Manuel Fernando Mackenna. Y se juega a Jiménez entregar por el gobierno de Fernando Mackenna. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Para que termine Videleni. Vamos, vamos. Y termine Videleni. Para que termine Videleni. Atención. Aquí viene Videleni. Vamos Chile. Último entreno del patrimonio. Sigue Videleni peleando sin ayudar. Sigue peleando sin ayudar. Videleni buscando el oro. Videleni buscando el oro para Chile. Vamos a un desespero. ¡Videleni! 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 Se nos va por nada. Se nos va. Se nos va por nada. Y se nos va por nada. Se nos va por nada. Me parece que se nos va por absolutamente nada. En el último instante Venezuela nos arrebata el oro. Pero Chile se queda con la plata en un carrerón. 45-08, 45-09. Y no sé, voy a confirmar, es récord de Chile, señores. ¡Es récord de Chile, señores! Estas chicas han hecho algo espectacular. Han hecho récord de Chile. Entre Gutiérrez, Jiménez, Maquena y Riederelli en un carrerón impresionante obtienen plata y quedan en la historia con nuevo récord chileno. Increíble, de verdad que estamos viviendo un día maravilloso para decirme chilenos. A ver, ahí están luciendo todos los que hay recolecibles. En pantalla tenemos la visión de él entregando a la feña Maquena. Fue un releo bueno. Vamos, Camila. Acá tenemos el último releo, la feña entregándole a la maquena Rebelli. Fue un rastribe de dinero ahí junto a Colombia. Muy bien. Fue pillando Venezuela y hasta atrás. Logrando Venezuela la medalla de oro, Chile la medalla de plata y Colombia la medalla de bronce. Realmente espectacular y felicitaciones por su gran récord de Chile. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, en el último instante. Mira cómo ve que en pecho la venezolana en el último instante. Ahí, ahí se ve ganadora. Y ahí la sobrepasada es nada, es nada. En cuanto a su tío que hay un pasador que terminó él y pensando que había sobrepasado a la colombiana, que era el último rival a vencer. Mira María Fernanda Maquena con las 10 de ellas en su cuerpo de la caída cuando lo dio todo en la prueba anterior también. Qué jornada maravillosa. Impresionante. Espera, dame un segundito. Por favor, díseme muy bien para la transmisión oficial. Están cansadísimas, nuevos récords de Chile. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Vamos a ser contentas. Dejan todos vosotros. Felices, contentas, por nada, si no fueron. Muy contentas. Es lo que esperábamos y ahora sí peleamos, así que muy bien. Ahora se va a celebrar. Tremenda carrera. Muy buena, estamos muy contentas. Realmente lo esperábamos, sí, estamos jugando muy bien. Y nos estamos dando mucha confianza, así que el plazo del equipo se demostró. No reconozco. No reconozco. No reconozco. La cara de la uña funcionó, parece, ¿no? Oye, perdona, pero ¿puedo mostrar a María Fernanda? Mira cómo le quedó la caída. Mira, 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 Fernanda. Mira, Sebastián. Sí. A vos le queda la 4x4. Pregúntale cómo está. Bueno, ¿cómo está para la 4x4, María Fernanda? Bien. Súper. Oye, Juan Carlos, si preguntan a estas chicas qué se sienten además, porque con ellas no hemos conversado esto de las 20.000 personas, fue increíble lo que acaba de suceder. Sí, dame un segundito que están pasando, son buenas para las fotos, ¿ah? Está bien, está bien. Sí, está bien, se lo merecen. Sí, que una pregunta, ¿a quién les pareció correr con 20.000 personas? Ah. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! 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 Sí, aquí les pareció correr con 20.000 personas. ¡Qué increíble! ¡Qué espectacular! ¡Estarás a recibir más! Vaya a descansar. Ahí se van las otras campeonas de plata. Claro que sí, medallas de plata por nada. Yo bien oro, te lo juro, Sebastián, que pensé que se llevaban el oro. Creo que técnicamente me animo a sugerirte, lo tú de ser experto, que Videren y Daniela, cuando sintió que ya la había ganado a la colombiana, no digo se relaja, pero hace un paso, en el último instante, siente que ya ganó, y no ve a la venezolana que arremetía y que termina ganando. Tengo esa impresión, fíjate, que un paso antes ella da por terminado cuando siente que sobrepasa a la colombiana, y no ve a la venezolana que había arremetido. Tengo esa impresión, no sé. Yo no sé si se confió en que la medalla de oro ya era de ello. Quiero pensar que no, que realmente, que realmente sí dio la igualada. Es una maravillosa. Sí, es una maravillosa. ¿Tú hiciste... No, 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 para nada, sí. Para nada. Yo creo que le faltó inclinarse quizá un poquito más... No recuerdo que el ganar o la separación de cada uno depende del hombro, no de la cabeza en el cuello. Entonces, lo ideal es girar un poco el cuerpo, meter el hombro. Si hubiese hecho ese detalle técnico, la verdad es que creo que hubiese ganado. Pero bueno, estamos platas, muy contentos, récord de Chile. ¿Qué más se puede pedir? Claro que sí. Venezuela 45-08. Sí, es increíble. Chile 45-09. Una sendencia. Que para estas chicas doradas, yo digo doradas porque para nosotros no son. Son deportistas, son récord de Chile, son bellas, son un ejemplo de lo que queremos para la juventud de nuestro país. Esto es lo que nos gusta, de estar desde las 10 de la mañana transmitiendo deporte. A través de la televisión abierta, a través de la televisión pública, rasguñamos horas de programación de otro tipo de entretenciones, que no tengo nada contra otro tipo de entretenciones, pero ojalá pudiéramos dar más deporte. Porque este tipo de ejemplos me parece que debieran cumplir mucho más. Cuando nos acercamos ahora a la premiación del Decathlon con Gonzalo Barborez, allí recibiendo la medalla de plaza. Fernando, como lo dijo, tomando las palabras de Karen Galliaco, en algún momento dijo, espero que esto sirva especialmente para la juventud, para los niños de Chile. Así que felicito también a todos los papás que están acá, la familia es completa, que están trayendo a sus niños, que les fomenten el deporte.